Música Como parte del curso vamos a hacer un entrenamiento de bíceps y tríceps en donde vamos a alternar un ejercicio de bíceps con un ejercicio de tríceps y vamos a hacer 8 series en total Ok, vamos a hacer una técnica en la que vais a utilizar descansos o va a ser todo corrido el entrenamiento Va a ser todo corrido el entrenamiento, sin embargo, cuando haces bíceps descansas el tríceps cuando haces tríceps descansas el bíceps ¿Cuántos ejercicios va a trabajar el tríceps y cuántos el bíceps? 4 el tríceps Ok, pues vamos a por allá Como podéis ver la primera corrección es la velocidad Le está diciendo que tiene que subir en 2 segundos La segunda corrección que hacemos está diciéndole que tensiona el tríceps al final del recorrido Básicamente para mejorar el rango de movimiento Ciencias de tríceps, Jesús Sin descanso vemos que nos vamos a un ejercicio de tríceps Perfecto Bien, más Jesús, ¿cómo lo has sentido esta nueva técnica de entrenamiento? Bueno, algo totalmente diferente que estoy acostumbrado a hacer No estoy acostumbrado a respetar tanto el tempo No era lo usual en mi entrenamiento, pero definitivamente Bueno, para ir la primera ronda Se nota un buen estímulo en el músculo, un buen llenado de sangre, ¿verdad? Sí, señor Ok Ese es el objetivo real, ¿no? Que se estimule al 100% todas las fibras como hemos visto en el curso Así es Es un entrenamiento de hipertrofia básicamente Y cuando uno quiere lograr hipertrofia tiene que estimular tanto como sea posible Cambiar un poco lo que es la metodología del powerlifting, ¿no? ¿A qué saltar peso sin ese tempo en el que estuviste enseñándonos en el curso? Probablemente por eso le es tan difícil a Jesús Porque él es un powerlifter Siendo powerlifter está acostumbrado a muy pocas repeticiones Son repeticiones altas Pero le va a hacer muy bien Es un buen shock para el cuerpo, es un buen cambio Así es Si yo pongo la mano así, miren esta mañana mi brazo, solamente que la mano le da más rango de movimiento ¿Qué significa eso? Que el músculo es más fuerte, el hombre correo lo da El segundo Esta posición con más cuernas para el hombro es criminal Va a generar muchos problemas de hombro Esa es una posición que va a generar muchos problemas de hombro Ahora, el movimiento siempre hay que hacer todo neutro No, el movimiento también puede ser un giro, pronado Pero lo importante es que cuando llegan abajo La posición de las manos es neutro La posición de las manos es una posición que va a generar ¿Cuántas alaquiladas pasó de la barra? No, ninguna China Es que el chin tiene que pasar la barra Siempre arriba de la barra ¿Ok? Ya no, ninguna Gracias por ver el video.